Fernando, y volvemos a retomar la información con Fernando Luna del otro lado de la llamada telefónica. Buenos días, Fernando, Ivana, te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Saludo a toda la audiencia de Canal 3 y de la FMC. Fernando, bueno, este fin de semana se vivió rugby aquí en la cuenca. Comentanos un poquito, bueno, ¿cómo estuvieron? Sí, mira, tuvimos mucha actividad el fin de semana. Hemos trabajado durísimo para que los éxitos se vean plasmados en todos los equipos deportivos que tiene el club. Mira, te cuento, el sábado, después de un gran esfuerzo que hicieron las chicas, lograron viajar a Río Gallegos a disputar, digamos, la primera fecha del torneo femenino. Ellas tienen tres fechas nada más. Y, bueno, el equipo que tiene nombre, que se llama Languince, del club, fueron a participar a Río Gallegos. Ganaron los dos partidos que disputaron y vinieron muy contentas, ¿no? Sobre todo porque habían hecho bastante esfuerzo en juntar el dinero, conseguir los vehículos, tener todas las jugadoras en condiciones para participar. Y sobre todo la parte más dura, que era la indumentaria, que venían trabajando hace rato las chicas, lo coronaron con dos éxitos. Bien, qué genios. Así que una felicitación a las lindas, a las chicas que hicieron un valioso aporte a los laureles deportivos del club. Bien, la verdad que, bueno, felicitarlas, ¿no? Porque, bueno, todo un esfuerzo, todo un esfuerzo para poder lograr algo que, bueno, que estaban esperando y que querían, ¿no? Sí, 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 sobre todo porque le pusieron mucha gara, retiraron muchísimo, con el frío, con el viento, con la tierra que corre a veces por ahí en la cancha, pero le pusieron mucho ímpetu y, bueno, lo coronaron muy bien. Bien. Después, el domingo ayer, disputamos la tercera fecha del torneo oficial de primera división masculina, donde Duendes se hizo presente como visitante, lo enfrentó a Guanacos al 3 de las 14 horas. Y, bueno, también fue una muy buena victoria, fue una muy buena victoria de los muchachos, fue un 55-0 contundente, gracias a Dios, después de tanto entrenar, de tanto ir de acá a hacer lo que nos dice el entrenador y ponerle mucha fuerza al entrenamiento, se vio coronado, te digo la verdad, ayer salían todas, todas las jugadas, todas las prácticas, todos los entrenamientos que hicieron los muchachos, les salieron todas, todas, una detrás de otra, completita. Lo contento que se pone uno, ¿no?, cuando le salen las cosas. Sí, 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 yo te digo que la mayoría se quedó sin vos, de los festejos, del tercer tiempo que se armó después, pues, estuvo muy bueno, se lo vivió muy, muy en familia, damos mucha presencia de la familia de todos los jugadores, y de la dirigencia y de la comisión infantil que estuvo a cargo del bufet. Bien. Y, bueno, se coronaron un éxito, estamos todos muy contentos en el club, y, bueno, con muchas ganas de seguir trabajando y de, si se dan las posibilidades, de llegar a la final y ver si teníamos un escaloncito más cerca para participar del regional. Como siempre, ¿no?, siempre, siempre resaltamos, ¿no?, que la familia acompaña mucho, pero recién dijiste de tercer tiempo, y la verdad que siempre se arma un lindo grupo, ¿no?, ya sea en competencia o lo que sea, después se comparte entre todos, las familias, todos los que vienen a acompañar también cuando son visitantes, están todos allí presentes siempre, ¿no? Sí, 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 eso lo cultivamos y lo trabajamos desde las categorías infantiles. Bien. Ir integrando a los padres, haciéndolos vivir la tradición que tiene el rugby, de compartir y de aunarnos todos en una sola mesa, y reírnos, y charlar, y hablar, y conocernos, y compartir y hacer vida de club, ¿no?, que es la esencia que tenemos en Guanacos, y transmitírselo a los chiquitos, a los más pequeños, a la parte femenina también, que traen sus familias. Algunas veces no entienden por qué nos golpeamos tanto, pero se lo vamos explicando, vamos haciendo docencia con todos los que participan y están en la tribuna, y bueno, y con la primera masculina también, que traen sus familias, sus hijos, a veces viene la abuela, el tío, y se llena la cancha de autos y de gente, y nos pone muy felices, muy contentos, porque hemos sembrado muchísimo, hemos hecho un gran trabajo como dirigencia, para que se vea plasmado así, en un domingo que aunque hubo mucho viento, estuvo con mucha gente. Bien, eso es lo bueno, eso es lo bueno, que siempre la gente está acompañando, más allá del clima, que bueno, sabemos cómo tenemos el clima aquí en la cuenca, así que la familia siempre apoyando, los amigos, todos siempre apoyando al club también, ¿no? ¿Qué se viene para Guanacos ahora, las próximas fechas? Sí, tenemos la agenda cargada, mirá. Bien. Tenemos, el fin de semana que viene, hay un, digamos, hay un parate, por los festejos del Día de la Madre. Sí. El 26, el 26, los pequeños, la categoría infantil, se va a presentar en Río Gallegos, en el segundo encuentro infantil del Día de la Unión, el día 27, la primera división masculina, el domingo, 27, la primera división masculina, juega acá de local, ante Maca Tobian. Bien. Estamos, ya, ya, descansamos un ratito, ayer tarde, y ya estamos trabajando para que podamos cumplir con las dos fechas, ¿no? Sobre todo enviar a los más chiquititos a Gallegos, y bueno, y organizar toda la, toda la logística para recibir a Maca Tobianos el próximo 27. Bien, perfecto. Bueno, no descansan, entonces. No, 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 ya, digamos, descansamos ayer tarde, festejamos, nos seguimos un rato, disfrutamos un poco de, de la visita de Duendes, que tiene jugadores emblemáticos, que le ponen muy, 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 mucho corazón y garra al rango de Río Gallegos, y bueno, hoy nos levantamos, empezamos ya a planificar y a trabajar para, para la próxima fecha. Bien, perfecto, entonces, son meses, ¿no? Estos últimos meses son muy cargados. Sí, 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 el calendario se arma, este, el, el, digamos, el semestre pasado, se dialogó sobre poner el esfuerzo en el invierno, que se hizo largo el parate, en buscar los recursos, los fondos, este, la manera en que cumplamos todas las fechas, hacer campeonatos, digamos, torneos, un torneo corto con la selección, con la categoría femenina, evitar viajar mucho con los más pequeños, y concentrarnos, concentrar los esfuerzos en dos o tres lugares, y, y bueno, este, siete fechas para la categoría masculina, que es la que más llama la atención. Tal cual, sí, sí, sí. Y eso, y eso implicó mucho trabajo en el invierno, ¿no? Si podemos hoy estar hablando de resultados positivos para el club, es porque hay muchísima gente, muchísimas familias trabajando, y poniéndole esfuerzo para que la ovalada ruede allá abajo. Bien. Fernando, la verdad que, bueno, felicitarlos como siempre, todo lo que, lo que traen para, para que la gente pueda disfrutar también, ¿no?, del, del deporte, del rugby aquí en la cuenca, así que, bueno, esperar las próximas fechas, y felicitarlos una vez más por todo, por todo lo que hace la gente para el club y con el club. Dale, dale, muchísimas gracias. Este, déjame mantener un saludo, un agradecimiento y unas felicitaciones a la, la familia Monzón, y sus demás familiares que estuvieron a cargo del bufet, ayer se pusieron el bufet y el tercer tiempo al hombro, este, y, y les salió redondito, muy bueno, buenísimo, los felicito, no, no hay palabras para agradecer, este, a los muchachos que temprano al mediodía estuvieron, a los muchachos de la primera masculina que estuvieron al, al mediodía ahí, poniendo el hombro del club, terminando haciendo los últimos arreglos, después se cambiaron y empezaron a entrenar, a hacer el calentamiento previo para el partido, este, a toda la familia de duendes del Río Gallegos que estuvo presente ayer, que fue muy numerosa y ruidosa, a todos los simpatizantes del club, y a todos los adherentes, socios, amigos, conocidos, que, de una forma u otra, siguen apoyando al rugby, se acuerda que armonía. Bien, perfecto, entonces, agradecerles a ustedes, como siempre, Fernando, y bueno, y a seguir por todo lo que se viene. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Ahí pasaba Fernando Luna, entonces, desde Guanacos Radbiclub, contando un poco de lo que pasó en esta fecha y todo lo que...